hola chicos en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué hacer cuando sale este fallo 807 10 a 06 vale como podéis ver yo lo que primero que voy a hacer es entrar en internet y vamos a ver el fallo que nos sale vale es cuando queremos descargar el gen nosotros entramos en el buscador donde vamos a descargar el gen por ejemplo yo utilizo este de aquí como podéis ver video games scc.gitube.io barra videohost le damos a start sí y le damos aquí a gen 490 auto gen instale le damos a la x y vamos a ver cómo nos sale este fallo de aquí entonces qué es lo que tenemos que hacer pues chicos es lo más sencillo del mundo seguro que ni se os ocurriría vale vamos a salir vamos a ir para la izquierda a ajustes y tenemos que ir a ajustes de fecha y hora vamos a ajustes de fecha y hora le damos a fecha y hora y configuración mediante internet ya está configurado tendríamos que volver otra vez para atrás vamos al navegador vale pues entramos en el buscador y ponemos aquí la dirección para descargar el gen yo la tengo aquí le damos a start y le damos ahora al gen 490 auto instale le damos igual a ya se estaría descargando pues nada chicos muchas gracias espero que os haya gustado el vídeo y nada que sepáis que vamos a hacer dentro de muy poco un sorteo de unas consolas para suscriptores así que nada chicos estaros atentos y hasta el próximo vídeo